Con la implementación del expediente electrónico, surgió la necesidad para los organismos de tener mayor control sobre la información que se publica en Internet. A la categoría de expediente público se agregó la de expediente privado. Si un expediente es registrado como privado en un tribunal, desde el portal de gestión de causas judiciales solo tendrán acceso a él los profesionales que se encuentren registrados como representantes de las partes del expediente. En este caso, el usuario logueado es parte en el expediente privado, el cual tiene acceso total al mismo. Los expedientes privados están identificados con un candado y una leyenda. Los profesionales que no son representantes de alguna parte solo verán la leyenda expediente privado y no tendrán acceso a las actuaciones y escritos del expediente. Por ejemplo, si nos logueamos con un usuario en el cual no es parte en el expediente que recién veíamos, no se puede leer la carátula, ya que indica que el expediente es privado y no se puede acceder a los escritos, actuaciones ni ningún elemento del expediente. A fin de presentar escritos en un expediente privado, lo puede realizar cualquier profesional registrado en el portal, ya sea que esté registrado como representante de una parte o no. En este caso vemos que se puede presentar un escrito. Gracias por ver el video.